No más porque llevas un niño en tus brazos y nunca te han visto con nadie casada No más porque a veces platicas con alguien los hombres te dicen la desprestigiada No más porque arrastras un mundo de penas murmuran y dicen que no vales nada olvides a gente que dice ser buena tú serás por siempre una madre sagrada No sufras con Dios, no vivas tan triste que no has cometido un crimen a cruz Si acaso es pecado el que tú cometiste con solo ser madre mereces a Dios Malvado es el hombre que vive en la tierra No más criticando del otro el error Olvida al perverso que somos iguales y todos tenemos el mismo valor Tú vive tranquila, no sufras, no llores que el mundo es un antro de vicio y horror Hay quienes si hacen maldades más peores que a veces encuentran la paz y el amor No sufras, no llores, no vivas tan triste que no has cometido un crimen a cruz Si acaso es pecado el que tú cometiste con solo ser madre mereces a Dios Dios, bendecida, bendecida a Dios Un cristal m applying to your Eva en su templo que muENT